Bienvenido, si usted es de los que siempre ha soñado y ha querido montarse en un crucero, disfrutar de todos esos entretenimientos a bordo que hay, de la gastronomía, de los shows, de las bebidas, pero no lo hace porque siempre ha tenido miedo y no sabe cómo hacerlo o porque tiene dudas, no se preocupe. Aquí, hoy en Viajando la Carta, vamos a hablar del ABC de un viaje en crucero. Viajando a la Carta Aquí comienza Viajando la Carta esta edición especial porque vamos a contarle qué es lo que hay detrás de un crucero y cómo usted puede reservar un crucero. Y para hacerlo, nada más y nada menos, estoy acompañado de mi compañero de viaje, Juan José Sierra. Juan José, bienvenido a Viajando la Carta, a tu programa. Hola Chucho, muchas gracias. Bienvenido a todos también y pues hoy es un gusto poder acompañarlos y resolver muchas inquietudes que yo sé que en gran parte de todos nosotros existe cuando pensamos en un viaje en crucero. Juan José es una persona que lleva años trabajando en el mundo del turismo, pero conoce muy bien el tema de los cruceros, incluso da charlas, prepara agentes de turismo para que puedan explicarle a sus clientes cómo es esta experiencia. Juan, para hacer este ABC del crucero comencemos por donde se debe. Si yo soy un viajero, una persona interesada en hacer un viaje de estos, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Por dónde debo empezar? Juan José, bueno Chucho, hay cinco parámetros fundamentales que es muy importante para todos tener despejados para que la respuesta de parte nuestra sea muy ágil, muy oportuna y sobre todo muy fiel a lo que realmente estamos buscando. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en un crucero es en qué destino lo quiero tomar, ¿cierto? Y yo menciono destino porque es bueno que la gente sepa que cruceros tenemos por todos los mares, inclusive tenemos ríos fluviales, en algunos ríos importantes en Europa e incluso en Sudamérica. Entonces es muy importante uno definir por dónde quiero hacer yo el crucero, ¿cierto? Desde dónde quiero salir, eso es lo número uno. Número dos, después de tener resuelto el tema de dónde quiero yo salir, es el tipo de documentación que requiero para hacer ese viaje. Entonces el destino me dicta si para allá necesito un visado específico o un permiso o un documento migratorio que debo diligenciar o bien solamente con el pasaporte colombiano tengo. Hay que tener en cuenta que ese pasaporte colombiano tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses a partir del momento en que yo inicio el viaje, ¿listo? Tres, tenemos que tener clarísimo la temporada que vamos a elegir. ¿Por qué la temporada? Porque los cruceros dependiendo de los destinos manejan temporalidades. Entonces, para citar un ejemplo, cruceros por Alaska, que es muy apetecido, es una ruta hermosa y paisajísticamente es uno de los mejores cruceros en el mundo, los cruceros que se hacen por Alaska. Pero Alaska solamente funciona para cruceros en el verano del norte, es decir, junio, julio, agosto y parte de septiembre. El resto del año no hay cruceros por Alaska, eso es una temporada. Podemos decir entonces que la temporada de cruceros por Alaska inicia en junio y termina en septiembre. Entonces hay que tener clarísimo que el interés que yo quiero tenga la temporada para poderlo hacer. Te agregaría una cosa también, Juan. Es importante conocer o tener en cuenta con quién voy a viajar. Porque no es lo mismo, yo creo que los cruceros también tienen unas temáticas. Si yo voy con mi familia, mi esposa, mis dos niños, no es lo mismo que si yo voy con una pareja en un plan romántico. Entonces, ¿cómo elegir también la temática? Sí, y es muy importante. Entonces, digamos que pasamos la temporada, definimos una fecha claramente en la que nos interesa viajar dentro de esa temporada y ahí es donde queremos entrar a precisar con quién viaja. Y es la pregunta que nosotros siempre les vamos a hacer. ¿Con quién viajan y cuál es la motivación de ese crucero? Porque una cosa es un crucero por Alaska y otra cosa muy diferente es un crucero por el Mediterráneo o el Caribe. Entonces, de acuerdo al destino, modifica mucho los planes de viaje y de con quién voy. ¿Dónde quiero pasar mi luna de miel en un crucero? Si quiero un crucero calmado o quiero un crucero con mucha música, donde pueda beber, con destinos muy de playa, sol y mar. O quiero un crucero paisajístico. Entonces, sí es muy importante definir con quién voy porque cambia las reglas del juego. Si voy con niños, hay cruceros específicos para los niños. Por ejemplo, el de Disney. He visto uno de Disney que tiene entretenimiento a bordo para los niños, tiene toboganes, piscinas, todo es alegórico a Disney y los papás son felices porque los niños están aquí en su mundo. Ahora, en Disney todos somos niños, ¿cierto? En Disney todos somos niños. Nosotros montamos en un crucero de Disney y todos somos niños automáticamente, ¿cierto? La magia de Disney tiene eso, que está diseñada para que todas las personas de todas las edades vivamos una experiencia que, si bien fue muy importante para nosotros en la infancia, pues precisamente nos marcó y es muy bueno saber que la podemos rescatar a bordo de un barco. Pero sí, efectivamente es un crucero que busca mucho las familias que viajan con niños. Y hay navieras que se especializan en solo adultos, lunas de miel y así, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de la información de lo que quiera el pasajero, nosotros estamos acá para podernos asesorar correctamente sobre el crucero que desean. Ahora, paso a siguiente. ¿Cuáles son los documentos que una persona tiene que tener en cuenta, que tiene que tener a la mano a la hora de comenzar una reserva? Teniendo en cuenta si viaja solamente adultos o si viajan con niños. Perfecto. Bueno, no, la documentación para todos nosotros es mínimo, mínimo tener un pasaporte, ¿cierto? Hay que salir del país y ese pasaporte, como acabo de decir, tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses a partir del momento en el que inicia el viaje, ¿cierto? De ahí en adelante tengo que contar seis meses en los cuales mi pasaporte no se puede vencer, porque si no, no voy a poder salir del país. Me explico para un ejercicio claro. Mi crucero sale ahorita el 20 de diciembre o el viaje que voy a iniciar y mi pasaporte se vence en marzo. No tengo seis meses de vigencia, por lo tanto las autoridades colombianas no me van a permitir salir del país. Eso es muy importante, es lo primero. Dos, si viajo con niños, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que por la normatividad y la legislación colombiana, en el caso nuestro, yo tengo que tener autorización de los padres de familia para salir con el menor. Es decir, viajo yo, pero no viaja mi esposa, entonces mis hijos tienen que tener autorización de la mamá notariada para yo poder sacarlos del país. O viceversa, o un ejercicio que es muy común, viajan con los abuelos o con un tío. Tiene que tener permiso notariado de los dos padres para poder salir del país con ellos. Perfecto. Ahora, tengo los documentos, tengo mi ruta, la ruta que quiero hacer, con quién voy a ir. También, importante tener en cuenta los costos. Yo creo que como en los aviones y en los diferentes tipos de transporte hay clasificaciones. Hay primera clase, hay clase turista. ¿Cómo es el tema de las cabinas y cómo van de acuerdo al costo, si uno lo está buscando de esa manera? Lo primero es contarte, Chucho, y a todos ustedes que los cruceros ya dejaron de verse por allá, como en el pasado veíamos, es que yo quiero hacer un crucero y lo veíamos para muy lejano porque creíamos que era muy suntuoso o muy costoso y que se salía de nuestra realidad. Pues no, hoy tenemos personas que viajan de Strato 3 y Strato 2 cada vez más a cruceros. ¿Por qué? Porque el crucero es un viaje que si se quiere es económico por todo el concepto de lo que incluye. Ahora bien, categorías, eso es cierto, existen. Los cruceros o los barcos tienen camarotes o cabinas que van desde las interiores, que no tienen vista a ninguna parte, las cabinas vista exterior, que tienen generalmente vista al mar, las cabinas con balcón o las cabinas tipo suite, que tienen un balcón, son un poco más grandes y tienen ciertas comodidades. Esas son en general las cuatro cabinas que tienen los cruceros. Hay subcategorías y de acuerdo a eso va variando la tarifa. Bueno, Juan, pero antes de hacer nuestra primera pausa, yo quiero hacerle a usted unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Estas preguntas están basadas en las preguntas que nos hacen los televidentes o que nos escriben con nuestro canal de YouTube sobre el crucero. Por ejemplo, ¿el barco tiene internet? Sí, el barco tiene internet. En algunas salidas con algunas navieras tienen unos paquetes que incluyen cierto número de minutos, que están incluidos, pero normalmente es un servicio que tiene costo porque hay que tener en cuenta que el internet a bordo de los barcos es satelital y eso genera un costo. Otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente, ¿el crucero se mueve mucho? Pero no me pidas que te responda rápido. Y aquí vamos a extendernos un poquitico. El crucero sí, se mueve. Todo lo que usted ponga en el mar se va a mover. Hay una creencia popular que dicen que como ese es el barco más grande del mundo, eso no se mueve, que no se siente. Se mueve, ¿cierto? Ahora bien, y aquí es donde yo quiero parar y explicar para tumbar ese tabú que tiene la gente de que se va a marear en un barco. Los barcos en el mar lo que usted ponga tiene los cuatro movimientos, de atrás hacia adelante o de popa a prueba, para hablar con el léxico en los términos propios de las navieras, o de estribor a vavor, ¿cierto? Hacia los lados. El movimiento de estribor a vavor o de derecha a izquierda es el efecto hamaca que normalmente es el efecto que genera mareo. Ahora bien, los barcos hoy en día tienen la tecnología tan desarrollada que cuentan con un sistema de estabilizadores. ¿Qué son los estabilizadores? Son unas especies de alas como de avión, pequeñas, que están sumergidas en el agua y que no las vemos a simple vista, porque están sumergidas en la parte del barco que no se ve, que es lo que llamamos quilla o calado. Cuando el barco está anclado, pues los estabilizadores están cerrados. Pero una vez el barco sale a navegar, este movimiento que estoy haciendo, que es el lateral y que marea, cuando los estabilizadores se abren, lo que hace el barco es que lo nivela y disminuye mucho ese movimiento, facilitándole a las personas un viaje muy placentero a bordo del barco. Le tengo más preguntas, pero se nos está cumpliendo el tiempo para hacer nuestra primera pausa. Regresamos aquí en Viajando a la Carta y seguimos hablando del ABC de un viaje en crucero. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Continuamos en esta edición especial de Viajando a la Carta hablando del ABC de un viaje en crucero. Juan, hablábamos al principio de toda la documentación, de cómo elegir el crucero, de definir con quién voy y qué tipo de cabina quiero, que eso influye también en la tarifa final. Ahora, se llegó el tiempo de viajar. ¿Cuánto recomienda usted como experto en cruceros que uno deba estar en puerto antes del viaje? Bueno, aquí es muy importante, porque hay muchas personas que toman sus vuelos el mismo día que inicia el crucero, ¿cierto? Y eso es un error que a veces puede representar la pérdida del crucero y por lo tanto de lo que invertimos en el crucero. Porque hay unas penalidades que al considerarse no show no volvemos a recuperar. Pero ahí tenemos material para otro programa diferente. Total. ¿Cuánto es lo recomendable? Mínimo estar en el destino de donde sale el barco, siquiera un día antes. Hipernoctar, pagar un hotel y estar tranquilos, de manera que uno sepa que va a llegar con tiempo al puerto a tomar el barco. He conocido casos de personas que salen de Cartagena y se van en bus desde su ciudad de origen para llegar a Cartagena en bus. Y a esa persona atraviesa un derrumbe o tiene algún inconveniente terrestre, pierde el viaje. Total. Es muy importante. Cuando el crucero sale de Cartagena y tenemos temporada que inicia en Cartagena en diciembre del año entrante, ¿cierto? Todavía falta un año para iniciar, pero va a empezar y se está vendiendo muy bien. Muchas personas cuando dicen el crucero sale de acá de Colombia a Cartagena se confían y toman el vuelo el mismo día o se van en bus, ¿cierto? Salen por la noche y piensan llegar al otro día en la mañana. ¿Qué pasa? Porque ha pasado. Hay derrumbes en carretera, hay vuelos cancelados. Hemos tenido en los últimos días, en los últimos años, paros de pilotos o hay un problema con el aeropuerto. En fin, se presentan muchas situaciones. Hace poco se presentó algo en Santa Marta que no recuerdo cuál fue el motivo, pero implica la cancelación de muchos vuelos y un pasajero que deja para último momento llegar al destino no alcanza a llegar. Y el barco no va a esperar y sinudiblemente tiene que salir. Sí, total. Bueno, digamos que cumplimos todas esas barreras, llegamos a puerto. Independientemente de dónde salga el barco, si sale de Panamá, si sale de Puerto Rico, si sale de Cartagena, ¿cómo es ese proceso para uno abordar un crucero? Bueno, el proceso es muy fácil, ¿cierto? Porque desde acá entregamos toda la documentación del barco que requiere el pasajero para poder embarcar. El proceso de puerto, como de todo, es bueno hacerlo con tiempo. Hay navieras que después de pandemia siguen un riguroso horario de embarque y desde que te entregamos el servicio o el voucher, la confirmación dice claramente a qué horas tienes que presentarte en el puerto. Pero también hay apertura del puerto después de mediodía hasta las 4 de la tarde, que es lo normal en casi todo el mundo. Durante esas 4 horas las personas se presentan, hacen su fila o su protocolo de entregar las maletas, llegar al counter para que le den ahí su tarjeta, que es una llave magnética, básicamente, y ya iniciar el proceso de embarque. Hay que tener en cuenta varias cosas. La maleta llega con nosotros hacia el puerto, pero hay un momento donde nos la reciben debidamente marcada y la maleta sale por un lado y nosotros continuamos por otro muy diferente. La maleta nos va a llegar horas después a la cabina o a la habitación que vamos a tener en el cruz. La dejan en la puerta de la cabina. La dejan en la puerta de la entrada, ahí voy a llegar y las voy a encontrar. No pasa nada, no se pierden maletas, mi maleta está perfectamente ahí. Puede que yo llegue a mi cabina y no esté la maleta ahí todavía, pero no quiere decir que se haya extraviado. Sino que en la logística de entregar la maleta en todo el barco, pues puede demorarse un poco menos o un poco más. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, Juan, pero nuevamente, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Perfecto. ¿Puedo sacar comida o bebidas del barco cuando estoy o voy saliendo para puerto? No es permitido. Por un tema sanitario de cruce de contaminación entre los puertos y el barco. O sea, el señor que se pone la manzanita y se tapa con la gorra. Hay de todo. Hay personas que tiran el aventón y hay pasajeros que llegan y dicen, sí, yo lo pude hacer, pero no se debe, ¿cierto? Porque cuando llegas al proceso de salida del barco o de entrada, te van a retener los alimentos y generalmente los van a botar. ¿Me puedo perder en el barco? Si quiere. Pero no, realmente en un barco uno no se pierde. Yo siempre recomiendo, cuando subes al barco, uno debe gastarse siquiera 30 minutos recorriéndolo, caminándolo como para uno poderse ubicar, identificar dónde están las piscinas, los bares, el jacuzzi, el spa, el gimnasio, el casino, en fin, la discoteca y las atracciones que pueden tener diferentes barcos, porque hoy tenemos barcos con pista de karts, con campos de láser point, ¿cierto? En fin, hay muchos atractivos dentro del barco que es muy importante uno gastarse media horita recorriendo el barco para ubicar. Pues precisamente de todo ese entretenimiento a bordo que tienen los cruceros hoy en día, que están, entre otras cosas, dotados de mucha tecnología, vamos a hablar pero en nuestro siguiente bloque, porque ahora hacemos una pausa aquí en este ABC de Un Viaje en Crucero. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Continuamos en esta edición especial de Viajando a la Carta hablando del ABC de Un Viaje en Crucero. Juan, hablamos ya de la documentación, de cómo se embarca uno en un crucero, de cómo se debe orientar uno, cómo son las cabinas, ahora hablemos de qué encuentra una persona cuando ingresa al crucero, qué es lo que tiene incluido en esa tarifa que le compró para hacer ese destino. Bueno, eso es muy importante, Chucho, porque muchas personas compran su crucero, ¿cierto?, sin ningún tipo de asesoría. Cuando llegan allá, se sorprenden de muchas cosas que la tarifa incluye, pero que no las utilizan porque no saben si les van a cobrar algo, ¿cierto? Por eso, la primera recomendación es siempre asesórese antes de ir al crucero para que usted entienda todo lo que ese barco incluye, porque varía, dependiendo de los barcos y las navieras pueden cambiar algunas cosas, pero para hablar en general, todos los cruceros te incluyen, el crucero de siete noches, ocho días, tres noches, cuatro días, dependiendo del itinerario que tomes, la navegación está incluida, el entretenimiento y las actividades sociales y culturales a bordo están incluidas con algunas excepciones donde no tienen costo, pero tengo que reservarlas, porque son muchos pasajeros queriendo utilizarlas a la vez y nos piden reserva. Como también hay algunas actividades, por ejemplo, la pista de karts, que tienen algunos de los barcos en navieras muy importantes. Es decir, hoy en día hay un barco que tiene pista de karts y la gente está montando los karts mientras el barco navega. Hay una compañía muy interesante hoy en día que se llama Norwegian Cruise Line y tienen no uno, tienen varios barcos donde en la parte superior, en la cubierta superior, tienen pistas de hasta tres niveles de karts, donde tú te montas con la gente con la que viajas o con pasajeros que conocen el barco y haces competencias de karts increíbles en alta mar, de tres niveles. Ese tipo de actividades tiene un costo. Ahora, ¿cuál es el costo? Oscila entre los ocho y los diez dólares, más o menos. Perfecto. Entonces, hablamos, ¿qué tiene la gente incluido en ese servicio? La comida, el buffet, la alimentación completa, desayunos, almuerzos y cenas en buffet. Y las cenas también pueden ser tomadas a la carta en algunos restaurantes que permiten, y eso está incluido. No están incluidas algunas comidas en restaurantes especializados. O sea, siempre se te va a garantizar que tienes toda la alimentación incluida, pero hay algunos restaurantes de especialidad que no están incluidos y están ahí por un costo para que tú, si quieres invitar a alguien, tienes una cena especial y quieres celebrarlo, está ese tipo de espacio. Las bebidas no están incluidas por lo general en los barcos. Las bebidas que estén incluidas es el agua, una limonada y de pronto un té, que es lo que está con las comidas. Pero si quieres una cerveza, una gaseosa, algún tipo de licor, un vino, generalmente tiene un costo. Pero también hay planes de licores y de bebidas que desde acá en la asesoría explicamos para que si el pasajero lo quiere tomar, lo puede tomar por un costo normalmente pequeño. Están incluidos los impuestos y las tasas de embarque que tienen las navieras. ¿Qué no está incluido? No va a estar incluido las propinas en la mayoría de los casos, aunque se hace una concertación con las personas y si las quieren pagar desde acá, que es lo ideal, se prepagan desde acá. Si no, se pagan a bordo. Esas propinas son mandatorias, o sea, son obligatorias. No es si las quiero pagar. Si quiero dar propina, no. Entre otras, ellos los llaman gastos de servicios de administración. No propinas. Perfecto. Entonces, si yo quiero un gasto adicional, si yo quiero unas bebidas, si yo quiero algo, para eso hablábamos del depósito que uno deja cuando hace el abordaje del barco, que generalmente se hace a través de una tarjeta magnética o de una manilla. Exacto. Entonces, cuando estamos en el puerto y nos devolvemos al bloque anterior, llego al counter donde voy a hacer el chequeo como si fuera en un aeropuerto y ahí me van a preguntar cómo deseo abrir mi cuenta a bordo. Listo. Esta cuenta a bordo no es un gasto más. Es como el soporte que la naviera te da para que queden ahí cubiertos los gastos de lo que no está incluido pero que quieres comprar en el barco. Porque en un barco hay tiendas. Te venden ropa, electrodomésticos. Hay muchas cosas que se pueden comprar como un duty free dentro del barco o licores, una copa de vino, tal cosa. Entonces, para eso tienes que abrir una cuenta y la puedes abrir en dólares en efectivo o con cargo a tu tarjeta de crédito. Porque en el barco no se puede pagar de otra manera. Eso es en el puerto. Y el barco te entrega una tarjeta que es la llave magnética de tu cabina o una manilla que tú pasas para abrir la cabina y ahí está cargada toda tu información del dinero que pusiste cuando abriste la cuenta para hacer todo este tipo de consumos. Por último, Juan, y ya para que cerremos esta edición especial, yo también he visto que en los cruceros se esmeran mucho por hacer muy divertido la estadía de sus viajeros. Entonces, uno puede encontrar allí shows de diferentes formas, calibres, personajes y temáticas. Esos shows generalmente son en la noche porque el barco tiene un teatro propio para presentar este tipo de shows. Y es espectacular. O sea, la puesta en escena, el barco, como bien lo dices, tiene un teatro donde la puesta en escena todos los días es diferente. Hay un show diferente al mejor estilo de Broadway o incluso de Las Vegas. Entonces, podemos ver en un barco fácilmente un show famoso como Cats o artistas famosos en el mundo que hemos tenido como The Blue Man Group, por ejemplo. Hay, mejor dicho, la puesta en escena es muy bonita y es totalmente recomendable y está incluida, ¿cierto? Y se hace a doble turno en las noches para que todo mundo tenga acceso a disfrutar en el teatro del tema. A doble turno porque si yo tengo el primer turno de ir al restaurante, es decir, hasta las ocho de la noche, voy a esceno y me voy para el teatro. Y el segundo turno porque si la gente tiene turno a las ocho, va, ve la obra y después se va para el teatro. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, como les decimos, la invitación está servida. Si usted quiere hacer un viaje en crucero y vivir esta maravillosa experiencia por cualquiera de las rutas que ustedes quieran tomar en el mundo, en Viajando a la Carta estamos listos para asesorarle. Así es o no, Juan? Así es. Y una invitación extra. Vamos a estar de salida de crucero el ocho de enero próximo desde La Romana en República Dominicana. Así que están cordialmente invitados si nos quieren acompañar en ese viaje. Así es. Nosotros nos despedimos por ahora. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Síganos en nuestras redes sociales Viajando a la Carta en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos nuevamente para que hagamos baletas y sigamos viajando con Viajando a la Carta. Viajando a la Carta